¡Hola familia! Qué placer saludarlos y compartir junto a ustedes este tiempo que les propone el Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca para seguir aprendiendo. Y hoy seguramente vamos a conversar con la familia, con aquellos que están en la casa conteniendo a nuestros chicos, a nuestros más pequeños, a los adolescentes. Y por eso tenemos la grata visita del doctor Juan Pablo Morales. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarlos. No, el gusto es mío, por favor. La verdad que... Hola a todos y a todas. Y la verdad que es un verdadero placer venir a hacer compañía y a conversar contigo. Doctor, la Ley Nacional de Educación y su concordante, la de la provincia, dice que el alumno es un sujeto de derecho, ¿no es cierto? Que tiene el derecho, el derecho a estudiar, el derecho a acceder a todos los niveles del sistema educativo. ¿Cómo funcionan las leyes en este momento? Yo parto de esa que es la que conozco, ¿no? ¿Cómo funcionan las leyes en este momento de pandemia? Y en este momento estamos en una situación de emergencia a nivel nacional. Esto de la pandemia, conforme el decreto ley 2020, 2097 del 2020, de acuerdo al 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud, conforme al coronavirus, decretó la pandemia. Entonces, nuestro Estado, a través del Poder Ejecutivo, emitió un decreto de necesidad y urgencia, que es un acto del Poder Ejecutivo que, sin lugar a duda, que limitó los derechos. El principal derecho es el derecho a transitar y salir libremente del país, que está regulado por el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, a su vez, también respaldado por los pactos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que restringen la libertad de circulación, ni más ni menos que la libertad de locomoción, por un derecho inalienable que es el derecho a la salud. Entonces, sin lugar a dudas que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, limitó este tipo de derechos. Sin lugar a dudas que, al limitarse el derecho a transitar, se limita, sin lugar a dudas el derecho a la educación en pos de un derecho mayor que el Poder Ejecutivo determinó, que es la salud y la vida, en este caso la vida. Totalmente. Entonces, la educación tendrá que ver las posibilidades de hacer todo el tema de las clases online, como están haciendo, por ejemplo, una de las... Creo que todas las agencias del Estado, de los tres poderes, nos hemos, si se quiere, modernizado. Totalmente. Y totalmente hemos tenido que hacer audiencias online. Por ejemplo, en el Poder Judicial nosotros hacemos audiencias online con las protestas de la defensa, que siempre dice que no hay inmediación. Inmediación es la posibilidad de estar el juez con el testigo. Yo creo que también debe tener sus limitaciones en la educación, como también el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño habla del esparcimiento y el juego de los niños. Evidentemente que los niños están limitados en cuanto a su juego y esparcimiento, pero creo que debe prevalecer este derecho de la salud pública y la vida como derechos inalienables, limitando, si se quiere, el derecho a transitar y, en este caso, a la educación del niño. Cuando comenzó este aislamiento social obligatorio, ¿no es cierto?, que se decretó en la Nación y también en nuestro país, sabe doctor que a mí me llamó la atención algunas cuestiones, que creo que después con el tiempo fuimos aprendiendo, más o menos, pero lo fuimos aprendiendo, a respetar la ley, ¿no? Y de pronto me acordé de aquello que decía Fray Mamerto Esquiu, que decía, obedeced señores, sin sumisión no hay ley, sin ley no hay patria. ¿Cómo nos cuesta a veces hacer un poco de caso a las leyes, no? Yo creo, Mario, que el argentino es muy especial. El argentino, como tú dices, como las palabras de Fray Mamerto Esquiu, al decir eso de sumisión, suena fuerte, pero en realidad, creo por ahí, suena fuerte, pero por ahí somos hijos del rigor, porque se respetó sin lugar a duda el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero las fuerzas de seguridad tuvieron que ejercer todas sus facultades inherentes dentro de este decreto de ley, a veces privando de libertad a las personas, y en este momento de emergencia, de pandemia, es muy difícil para las fuerzas de seguridad poder hacer una detención, no es lo mismo detener a una persona por un delito a controlar propiedad como violar el aislamiento, digamos, las fuerzas de seguridad se ven en ese sentido en una difícil situación. Doctor, para finalizar, en este tiempo, como abogado o como Juan Pablo, la ley que justamente ha producido esta cuarentena para salvaguardar la vida, qué bueno que pueda existir una ley para eso, no? Sí, yo creo que sí, sobre todo porque pone límite a derechos esenciales, como transitar libremente, como el derecho a la educación, como... a veces voy caminando por la calle, yo en estos momentos estoy designado por la Corte de Justicia como personal de excepción y de feria, digamos, y veo que parece una película de Netflix, porque ver las calles de mi ciudad aislada, gente con barbijo, la verdad que bueno, pero sin lugar a duda que nos cuesta respetar, pero creo que hemos sido... creo que va a haber un antes y un después después de la pandemia, digamos. Vamos aprendiendo. Sí, señor. Vamos aprendiendo. Doctor, un placer, seguramente lo voy a invitar para otro programa, porque tengo un temita más para charlar con usted. Con tantísimo gusto. Un gusto. El doctor Juan Pablo Morales estuvo con nosotros aquí en Seguir Aprendiendo y yo me despido de todos ustedes sin dejar de decirles que ojalá que cuando nos volvamos a encontrar caminemos un poco más despacio, un poco más cercanos, un poco más humildes, un poco más humanos, y allí habremos aprendido que la vida nos dio la oportunidad de seguir aprendiendo. Chao. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.